Me voy a tirar para fuera por la RAM. La RAM está jugando 6 gigas de rampa por abrir la web. La RAM está jugando 6 gigas de rampa para abrir la web. Aunque nunca ocupa los 6 gigas pero... Seguid así. Tenemos objetivos suficientes para definir el resultado de la batalla. Estamos perdiendo terreno. Tomad el control de los objetivos enemigos. Tomad el control de los objetivos. Ok. ¡Hola Alejandro! Por favor dime que era el mapa que tenía con el Iván. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué pasa? Que yo con el Iván jugaba en Minecraft en un mod, ¿cachai? Y cuando me cambié de hosting, no pude portear el mapa que tenía antes por el tema de las versiones del modpack. Entonces hicimos uno nuevo y ese es mi problema porque no sé si ese no está... Si lo guardé yo... Este server está peor que los otros... ¡Hola Julio! ¿Te acuerdas el otro día? Ayer cuando te saliste, ahora tengo los dos clanes culiados esos para el otro lado. Y si volví al Onix. ¿Puedo decir? ¿Sí? Sí, pues... Tenía que probar el otro donde está el ratabú. Está el ratabú jugando con sus amigos nuevos. Y... Hemos perdido el objetivo bravo. ¿Está listo? Se trata. Estoy tapando el lag, weón Tengo lag en Minecraft, eso es lo que estoy dando Eso significa que si tengo lag aquí Debo tener sido sin paquetlos Pero a donde he tenido el hosting, a weón El hosting está en, si no me equivoco, en Estados Unidos Pero es que siempre hemos tenido 4 o 5 barras de conexión Entonces no es que afecte Pero ahora tengo 3, significa que sí, está lag en la meta Está lag ahí a otro Ya Puta, no tengo cambiado el botón A ver, weón Te sigo o no te sigo? Búscate otro por mientras A ver si me acuerdo como busca Y por mientras le voy a mandar esto Ahí va ¡Cuidado, peligro! ¡Cuidado, perdido el objetivo Charlie! Hola Silvio A ver, entonces tú estoy en arroz, ¿cierto? Estoy en uno que está en arroz ¿Cómo se buscaba? ¿Viste? Esos culiados Esos culiados de los mix tienen gualjas, weón Cache que el weón me estaba esperando, po, weón El weón estaba esperando que yo pasara No te acordás, ¿en qué server está el otro? ¿O qué estaban jugando? El otro tendría que estar en metro Metro ¿Se ve muy mal? Es que igual mi velocidad de subida está tan remada en esto Ahora controlamos el objetivo Alpha ¿Está bien colo en uno? Bien hecho Hemos topado el objetivo Echo Aísame cuando Ok Por mi entrada voy a Oscar Agua Tómate Tómate El objetivo Echo está perdido, soldados ¡Atención! Hemos perdido el objetivo Alpha Atención, hemos perdido el objetivo Bravo Tengo 2 Mega ¿Te presto? La wea, desde que empezó todo este weo Tenía la conexión para el Loli Ah, yo tengo 10, entonces voy a... Yo no sé por qué me está marcando en rojo Pero qué economía más grande Hemos perdido el objetivo Vox Trot Soldados, hemos tomado el objetivo Alpha ¡Cállate! ¡La metralladora! ¡102! Si probé Operación Metro, sí, la probé y es asquerosa la wea ¿Me entraste ya o no? No ¿Ahí estoy? Tranquil, ¿no? ¡Todo en colante! ¡Solta los regalados! ¡El objetivo de esta ya es nuestro, soldados! ¡El objetivo es nuestro! ¡Solta los regalados! ¡Solta los regalados! ¡Solta los regalados! ¡Solta los regalados! ¡No! Increíble con lo rápido que caí No, lo que pasa Lo que pasa es que Un tema con la salida que tengo Que no me gusta cuando Hay atacado hacia Hacia el lado de las casas Cuando tenis tomadas las dos banderas La hueá cachis que hay en un escudo No tenis para donde salir No tenis para donde flanquear Este flanqueo en ese mago Puta el agua Experiencia metro El metro original no tenía ninguna Pasado ¿Se acuerda de que el mambo se armaba en el V? El que tenía V ganada No, el que Claro, el que tenía B Y tenía ¿Cómo era? Si salís desde Alpha Y tenís B Ganás B Pero si partís desde C Hacia B Podís perder igual eso Bien, por eso en Battlefield 4 Pusieron esas puertas Es que Que básicamente lo que hacen Son más puntos de Poder matar Más embudos Eso es lo único que hicieron El tema es que el humo en este juego Culeado no te sirve Porque los hueones te ven igual Yo me aburrí De que me mataran a través del humo Y la hueá es que te matan Como si te estuvieran viendo así Este falso culeado Viste Yo sabía que era un mix Es increíble Los culeados falsos Los culeados Porque la agregaron Lavada de arm ¡No! No, pero que arreglaron el humo, pero se nota igual que hay hueones que están con esa mierda para ver a través del humo. Se nota mucho. ¡No! ¡No se levanten! Ya, entré. Tenemos que hacerme un eso, ¿cierto? ¿Estaraste ya? Sí. ¿Qué es este mapa? El de la nieve. Qué bueno. Ven con la nueve. Voy a jugar mañana. ¿Cuánto liquida ese mapa? 70 tickets. No. No. Increíble que tengo que jugar la cplader con mira puro, ¿no? No, no la voy a jugar, ¿por qué? ¿Por qué no la voy a jugar, por qué? Por el tiempo que se demoren a apuntar. Pero está la especialización para que apunte. Tienes razón. Por eso justamente no lo jugo. Mira. Yo tengo todas las especializaciones que me ayudan a apuntar rápida. Y las de dispersión, porque qué sé yo, porque encuentro que son mejores que las otras. Y aún así, me cuesta un kilo a apuntar rápida. Yo no puedo jugar con las por uno, güey. ¿Por qué no veo a los hueones? De lejos no los veo. Yo no veo a nadie, güey. Si no, es que no... Me gusta jugar con la por tres, porque... Puedo matar desde lejos. Pero... Es lo que me demoro. Además, yo siempre me estoy tirando dos higos, entonces siempre los pillo de frente, güey. Entonces andar con una por tres en Battlefield 1 me servía, pero aquí no. Aquí no... No puedo. Y mira que lo he intentado. Tengo que olvidar los aviones, güey. Tengo que olvidar los aviones, güey. Tengo que olvidar los aviones, güey. A ver, especialización. Tengo la de bala rápida. Pero... Debería ponerme la de quick. Derecha, izquierda, 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 derecha. Derecha, izquierda, derecha... No, eh. ¿Derecha, izquierda, izquierda o derecha? No, eh. Ahí sí. Esto tiene que ser una miraporte. Espera, ¿no le tengo la dora a esta cuestión? No, creo que no tengo la dora porque la... Está de la chucha. Está besado. Esa es la que tení que pegar diez hechos de una vida en un ojito... O... ¿Dónde? ¿Por qué alcanzaba esto? Si alcanzé a sacarle esa a la dora... Ya, como... Creo que fue a la STG que le saqué ese logro, güey. ¿Qué dices tú? No, pues la... Es que la... La STG tiene otro logro para sacar la dora completa. Si son las... Las DMR que tienen esas a las diez hechos de una dora. Una vida, güey. Estoy seguro que tuve que hacer una... Una mierda así, güey. Más. Y la que... Yo me quedé picado porque la M1 a 1... No le pude sacar la hueá de los... De los diez hechos. Siempre me quedaba... No, he hecho bonito. Aparte, como te pimp... Que sea adentro de un objetivo, ¿cachai? Es más complicado. Yo quedé atacando un objetivo. Nunca... Lo defendí. No. 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 Siempre que aquí tenéis que esperar a hacer spawn, porque salía en el spawn del río, y salía al tiro al lado de Charlie, bueno. Ah, pero qué buen sistema. ¿Eso significa que nosotros tenemos ventaja para tomarse? No, los dos equipos llegan al mismo tiempo. Segundo piso en la escalera. ...los objetivos que necesitamos para garantizar el resultado de la batalla. ¿Aló? ¿Dani Zeta? ¡Estamos! Creo que están a la izquierda. Mataron por eso. ¿Experiencia de metro? No hay nada. Estaban atrás. Estaba tirado en el piso. Entró a alguien, ¿no? Sí, entró a ser el que me mató. Sí. Uy. Tenía una escopeta. ¿Cerca? Pero puta, este saco de pelota me cerró la pasada y no pude... No... El huevón me tapó la pasada justo porque me hizo el muro culeado y no pude pasar. Siempre que alguien lo construye uno está en la... Está justo encima, cosa que no aparece. ¿Cuándo queréis pasar? Uy, tengo problemas de conexión con estabilidad con el server, bueno. Y ya... Mira... ¡No! Cuidado, otra, cuidado otra. Mira, hacia acá. Ando. ¡Apá, pásate! ¡Vienen, vienen! ¡Pero! ¡Me estáis hueveando, pues no! ¡Bótala, güey! ¡Ese cuchillo culiao, güey! ¿No te puedo parar? No, porque me cuchillo, pues, güey. ¿No viste que hizo ese paso culiao acelerado y me mató? ¡Pues mierda, güey! ¿Qué es esa huevea? ¿Una carga? ¿O el cuchillo que ya tiene ese nido así? ¡El cuchillo culiao! ¡Os informo! ¡Hemos perdido el objetivo ECO! ¡Izquierda! De aquí es buena la habilidad, güey. ¡Todo lo bueno acá, mi tío! ¡Pero! ¡Ya es nuestro! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡El objetivo Bravo está perdido! ¡Pero! ¡Pero loco, está tirado en el piso! ¡De guati puede doblarse tanto y apuntar hacia arriba! ¡Eso es la huevea penca del grupo de culiao! ¡Ah, chúpame lo culiao que me debe matar así de rápido, güeyón! ¡Epa, ah, Hauer! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Achtun! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Si pasé un montón de veces a mí. A ese tipo, el que está con la cargada de Lewis. Lo veo el culiao como dispara así. El rayo de la serie mata a uno. El rayo de la serie mata a otro. Estamos perdiendo el objetivo, Charlie. No, pero... 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 Tengo un problema ¿Qué te pasó? Queda un buen vengativo que me anda persiguiendo Escucho Si por eso no voy a jugar con miras largas No escucho los guanas que ven por los lados Sí, pero con miras largas yo estoy seguro O sea, con miras cortas estoy seguro Que me voy de hocico Me va a encontrar fácil uno o dos de hocico Mirad, es para todo el gimnasio Que si no eres capaz de saltar arriba de los barcos A la izquierda hay uno parece Un pib Opa ¡Me acuchillaron! ¡Wow! Me hicieron una carga de bayoneta No se escuchó ni un puto paso correr Ni un puto paso Ni un grito Ni una huella de juego Culeado tiene el ¿Qué? ¿Los Truing Knife matan de uno? Nah Ese mismo culeado me mató a mí Y nunca se escuchó el culeado Está nada trago ¡Eva! Siento que mi arma no hace daño ¿No le puedo disparar las manito al tipo de la torreta? Nah ¿En serio? ¿Qué pasa chiquillo? No, aquí estoy más curado que la chucha Me ha tomado como 5 litros de cerveza Perdimos trabajo Está jugando Estaba jugando con los amigos gringos entero curado Andando los brasileños Ya en el server brazuca Que sea en el server gringo Me caí Es aquí la chucha Impresionante Soldados Hemos perdido el objetivo Alfa Hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Le tienen fe a los mapas del pacífico Hemos tomado jugador ¿No? No es el tema de los mapas Es que arreglen el netcode Culeado No es el tema de los mapas Ah no Si, pues si no Si Y saquen los mapas que salgan La jugabilidad está asquerosa Mira, lo único bueno Que como va a ser El último mapa Le van a quitar todo el soporte Tizana llega a ser El próximo battlefield Si, pero si es asqueroso El próximo battlefield Ahí le van a romper el corazón al tremen Le van a echar a perder su Bad company Oh, como que hay Si, cacha Que Como que hay con un Bad company 3 Como el hoyo Ojo, más un FPS Me dio como va a rublo La verdad que me carga Este juego culeado Que cuando de repente Veo un weón Pasar en una esquina Pum Me caigo muerto Y no se Como chuca morir Pum No, si O te mata Detrás de la pared No Y la weón Más penca weón Es que vos veis Que el weón Está enfrente De tu Y el weón En verdad Te está disparando Y tú no lo veis Que está haciendo eso Y caís de una Pum No, porque Esta merda Tú no sabís De donde Te disparan Pum Es que es por lo mismo Porque el neto No marca Cuando te están disparando Pum No, pues si a veces A mí me están disparando De al lado Y me di vuelta Para atrás Y no hay nada Por favor Y no hay nada 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 Ahora todos van a jugar en Call of Duty, yo creo ¿Hoy día sale esa güey? Si, pues si estaban, como en delante estaba jugando con los gringos Estaba contra Autocookles y me uní a las 4 de ellos Y todos se fueron para Call of Duty ahora a jugar La renesa Y bro, ese es peor Pero debo reconocer que me ilusioné en las primeras partidas que jugué En esa conquista que tenía Era tan bonito Hasta que aparecieron los spots de rata, bueno Era imposible sacarlos de ahí arriba Y el auto-in de las consolas Están en el puente, por si acaso El auto-in, si, porque No es necesario No es necesario hacer lo que uno hace con el mouse Que el tracking Eso lo hace solo el auto-in Y muchas veces cuando tú entras en el rango El te traquea solo Entonces Tampoco es necesario que estéis prestando mucha atención al mapa Porque si muchas veces tú le caes a un buen por la espalda Y el buen se da un giro de 360 para pidearte Y era absurdo Además Es una opción Que como consola tú puedes regular O sea, tú la puedes sacar O ponértela al máximo Esa escopeta culiada está muy rota En metro, en metro es una mierda esa escopeta loco No llegué Ya te jugué Por si acaso, siguen en el vagón verde Tienes cuidado que hay una escopeta Ahora no me he caído O tres Hemos tomado el objetivo, Charlie Y la otra vez jugué un metro y Me mataron diez veces Ocho veces de escopeta Y dos ZK Atrás Tirado de guato en un piso No, lo están riendo Está al fondo Ahí Ahí los mataron Yo te voy a brolar de pecho Ten cuidado entre medio los vagones Mucha gente Vamos a cobrar cuánto A ver, me voy a meter Estoy más curado que el aire Sí, pero Ahora que me he tomado como cinco litros de cerveza Vamos a encontrar un pack en cero Ahora no me quedan Borro misil culiado para acá Encima mío, conchetumar ¿Cómo llegaste ahí a trapo? Puta, ya que no puedo matar Corro Una de dos Una de dos Corro, mato Cómo me encanta pegarle ocho al tanque Bueno Fue el culiado que le agregaron a esta güeya ¿Qué más estás usando? La STG Esta güey no la han tocado Ah, que no la han tocado No, no la han tocado Y de más recol que la chucha ahora No, y las que bufearon Son las de la SMG Las de médico Por eso todos la usan Yo voy a guardar la STG de la alfa Puta, que era bonita La STG de MR, Niker Era un fusil de asalto Esta güeya es un conejo Que disparaba El tanque Cuidado Ah, y el Crocodile Cuidado Cuidado, en frente Esta no lo veo Bueno, esta Ah, bo, era ahí el No sé cuántito, ¿no? Sí Ah, te eliminé, güeya ¿Por qué, güeya? Me eliminaste Yo me cambio el Nip Yo dije que era un brazunca, güeya No, yo me cambio el Nip Porque estos güeyes me llaman de hack Entonces, como a mí me gusta tener el chat abierto Ah, ya me cambio el Nip Chao ¿Qué, pero la anda cambiando? Por lo mismo Pero la anda me la invitación y te acepta de nuevo, güeya Yo no me cambio el nombre que me llaman en hacker, ¿no? No, es que los güeyes escriben, escriben y... Fijalo, es que escriben, ¿no? O en que junten miedo a los culios No, a ver los güeyes le he dicho, ya, le puedo echar un verso cuando estén los... No, pero yo creo que eso no va a llegar Mientras no hayan servidores privados Te wickear con el nombre todo el tiempo que quieras, güey Pero tampoco no me respondes nada, güey, se cagan el cero Eh, trimex 0-0, ¿no? Sí Si no es por eso el trimex Ya iría por trimex 3.300, no voy a decir No me sale, güey Me bloqueaste, güey No, si te eliminé, no, no A ver, mándame el nick al... al Discord A ver... Por eso no me salí, güey, sin de nada te me aparecí ahí Ahí te envié la solicitud yo A ver... Atención, el objetivo Delta está perdido Nice Ah sí, ahí está No, no, no me cambié, güey Si veo un buen que se cambia el nick, soy yo Ah, está extremo, está ahí lejos Cerca, eh, eh Incluso estuvo hablando con un loco de Influx y me dijo que eres tú No sé, pues tu amigo conmigo me pegaron, le dije Puta Puerta culia No pude reírte por la puerta, güey ¿Ustedes conocen al tal Morrison o no? Morrison de Influx? No No sé ni quién es Influx Ya, me decían que ganaban, ganaban todos los torneos y le dije, ¿sabes qué? Yo no conozco nada de Brasil, yo vengo de Estados Unidos Mira, si es Brasil, el único equipo de Brasil No, son de Argentina ellos A ver El único Team de Argentina Que yo guardo en mi mente Es Illusion 7 Y no existe ni uno más A lo mejor son los que se pasaron ¿Y quién estaba ahí? Estaba... Puta la... Voy a hacer abrir la web Yo no me acuerdo quiénes estaban, pero... Eran... Casi todos los top... Eh... Mundiales de vehículos Estaban dentro de los primeros Vayne Pero yo sé que en ese clan está un tal Emita Un tal Morrison Y un tal Mortal ¿El Sabelo no estaba ahí? No sé, ese loco ves que lo he visto jugar Es bueno, loco, pero... Ves que lo he visto en streaming Como que... Lo hacen mierda Es que en streaming no podéis ponerte el hack, caché Yo... Yo... Te lo juro Ves que lo he visto en streaming Lo hacen mierda Yo he visto al Rela Y el... Eh... Es una bestia ese hueón, po Pero al... Al Sabelo lo he visto en streaming Y lo hacen mierda Que... No, no, no El Sabelo... El Sabelo lo que pasa con el Sabelo Es que cuando no tiene un hack en sus manos Lo sacáis... Lo sacáis de Locker Lo sacáis de Locker Lo sacáis de Locker Y cagas El tipo... El tipo es bueno Pero tiene que jugar en Locker y... Es como la Terra Branca, po Es como la Terra Branca La Terra Branca Lo sacáis de Locker Le quité la escopeta Y viene en la Terra Branca Ah, ese loco lo he... No, lo he visto así en Battlefield 5 No sé si se habrá cambiado un nick o no No, estaba jugando Pero jugaba con tanque Porque ya no podía matar con nadie Jejeje Ah, que fome, mano No, pero por eso digo Yo he visto al Sabelo Yo lo vi un día en stream Y decía Ya, pues voy a mirar a este loco en stream Lo vi Puta, lo hicieron mierda El loco No sacaba ni... Un score bueno, po Si... El Sabelo es bueno El problema es que Como te digo Necesita la diga Por eso digo Yo varias veces vi al Rela Y el tipo jugando solo Ese guán es brutal, po Sí, pero es que el Rela goleado La única hueá que jugaba Era Mienz no más, po Mienz en esa otra hueá Y en este era el Rotterdam, po Para contar Pasaba el mapa goleado Y salía de nuevo jugar esta hueá Que era la única hueá tan estrecha Que tenía la gente al lado Por esa hueá que los golearon tan buenos Los que sean Los hueáles son buenos, sí Pero... Sí, ese hueá es bueno Los ponía en un mapa más grande Y los culiados Se vuelven locos, po Sí, porque... Porque esos hueáles no usan mira por tres, po Juan No, es que es un tema de que Necesitan sí o sí Tener sus esquinas Para estar... Sí Necesitan distancias cortas Esquinas Para estar seguros No, pero el tipo te mata Cinco fácil, Juan Ah, no, sí Estamos claros Si los hueáles son buenos Cinco fácil No, 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 no Tú... A lo mejor te los pudís matar Pero... Que hay... Pa' la cagá, po, Juan Que hay feliz Puta, a ver Depende del juego Si este... No, pero no Ni uno No, en este Battlefield Ese tipo No, no Con un cargador se mata así Con fácil, po, Juan No, en este... En este consorte tomo bandera Y con cualquier arma No, sí Igual es loco En Brasil Los jugadores que eran buenos Eran los URAN Eran los URAN Todos URAN 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 Ah, pero eso ya no existen ahora No, pero eso eran buenos El resto para mí eran mierda URAN y... Y alguno de los ZIN URAN Algunos ZIN Que eran brazucar Yo he visto uno de los... Eh... Uno de los... MNV Que son... Uno... Dos... Tres, bueno... MNV Creo que he visto a ese clan jugando aquí MNV Sí... Que hacen streaming Esos tipos juegan bien Ah, no, pero esos son argentinos Esos son los Malvinas, Juan No, 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 no Si son brazucas, Juan Si se... Si... ¿Por qué te digo que son buenos? Porque los tipos no necesitan de su... De... De su clan para ganar Sino que luego juegan solos y ganan ¿Cachai? No son como los típicos clanes Que se... Que tienen que estar como 10 En el mismo equipo para ganar Hay mucho ahí abajo Pero los... NMV Yo los he influido estos buenos Y... Para contar Los SD No, los SD son como tres buenos Y son camper Que aquí en Battlefield V no... Really feo culiado, Juan El problema es que en Battlefield V toda la gente buena no lo jugó Ese es el problema En Battlefield 1 ya había poca gente de la... De los que eran buenos jugándolo Pero no lo jugaron mucho, Juan No, no lo jugaron De hecho, lo dejaron por lo general Eh... Eh... En Battlefield V creo que... Eh... Volvieron algunos buenos Pero... Ya no lo siguieron jugando Ah... Si no hay nadie en buenos jugando Battlefield V El problema... El problema es que tu no... No podis... No podis decir que no es bueno o que eres malo con este NetQ regularo, Juan Si, pues si no es igual Los buenos juegan con 13 de pin Y uno juega con 58 Y se nota poca No, pero yo... Yo encuentro que los gringos tienen más habilidad que los... Que los brazucas porque... Los gringos dependen de un arma de mierda Y los... Y los gringos juegan con un arma cualquiera poca ¿Dónde vas a ver si? En la orilla del tren ¿Te lo marco? Eso Eh... Los gringos juegan de otra manera Que a referencia de los brazucas Los brasileños son más ratas Son como... Como que juntan... No sé... Si hay un mapa... Que sí o sí... Una bandera del centro Ahí se quedan, caché No, no, no puchean No hacen nada En cambio los gringos tratan por lo general de buchar A mí... A mí me gusta más jugar en los gringos que en Brasil, weón Aunque tengo un pin de mierda, weón Como que encuentro más detenido allá porque... Incluso no veía esa... Esa cantidad de clanes del otro lado, weón Se... Se ve muy poco esa weá, weón Pero we... Está ahí, wey, a Aldo Su STG hace más daño que la mía, po' Ni más doño disparando, po' culiao No... Guau Que los gringos son distintos Los gringos... Los clanes de gringos son como más de amigos que otra cosa Si, po' No... No, y ahora... No son como aquí que... Hola, compañero, buscamos... Eh... ¿Cuánto se llama? No, acá los weónes buscan matar, no más, po' culo Un petitivo y la weón Acá los weónes buscan matar Pillan el arma que... Más fácil se les da y... Y la utilizan siempre, po' culo Guato, ahora estoy jugando con la... Con la Bren ¿Quién utiliza la Bren? Nadie, po' culo Hola El hipster El hipster es muy interesante ¿Quién? ¿Quién? Ah, ¿tú lo utilizaste el Tremio o no? Yo la usaba Sí Sí, pero... Pero nada más la utilizo Son pocos, po' guano ¿Quién? Yo la utilizo porque la quiero llegar a los 10k y chao, no más, po' Yo el arma que le llevo a 10k y no la uso más, po' guano ¿En serio? Le tengo como a 5 armas 10k O 4, parece Acá no es para el físico y... No la uso más, po' guano La Tommy Gun La dejé de usar ¿Por qué la... La bufearon? Chao No la uso más No la uso más ¿Cuál uso? La MP-40 Que es una arma más lenta Más difícil Pero, loco, es que... Conocirla Es que... Cachapu, weón, sí que chuche, ese culiao, con esa ley, weón A la... a la ley, weón, le tengo que dejar de escapo, weón Le tengo como 74 El arma culiao, weón, me pega puro jecho, weón No, no, sí, sí... A veces te pego unos jechos así como... Como de la nada, weón, sí... Es como rara la... El arma culiao Pero con mira por 3 ¿Por qué? ¿Por qué? Por mira... Reflex... Es como una mierda Ja... Ja... Sí... Está una idea Loco, yo... Yo tengo... O sea... Hay un griego que conozco... Que usa la... Laser Bladder ¿Sabes cuántas muertes le tiene la Laser Bladder? 35 100.000 kills Y en Battlefield 1 le tenía lo mismo, weón Ja, 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 ja Ese loco, no sé cómo usa esa arma regular, weón Si es buena, si no es mala, debe ser el mejor DMR y todo, weón Puta Pero, pero... Son dos... ¡Guau! Pero te digo, tiene... Tiene... ¿Cómo se llama? Esta hueá de kill por minuto, como 990 Una mierda así Te fijáis... Pero el tipo... Tampoco tiene un cadet tan alto ¿Cachai? No... No supera los 350 Pero el tipo con esas armas... Es una bestia, así como que... 100.000 kills con Laser Bladder, weón A ver... Con Laser Bladder, hermano Yo vi la estadística porque pensé que no estaba jugando La otra vez lo vi porque son gringos que yo... No los conozco, pero mis amigos lo... Hablan con ellos Y 100.000 kills con Laser Bladder Y en el Barrefer 1, lo mismo A ver, ¿cuántos tengo yo con ese arma regular? No... ¡Glase Guava se llama! Si lo buscáis en... En esa guava de... No puedo obligar en su disco Ah, yo tengo 10.000 kills nomás con Laser Bladder No... Pero en el Barrefer 1 o en el 5? En el 1, si el 5 yo no lo he jugado Yo te digo... En el 1, este guon ya tiene 100.000 en el 1... Yo creo... Y en el 5 ya tiene 100.000 también, po, weón Eso es jugar con una pura arma casi Si, pero el... El tipo mata Pero yo te digo que tiene un kill... ¿Qué? ¿Me mató el Gunner de atrás? ¿Ah? Pero yo te digo que tiene un kill por minuto de... 990... Una guaya así ¿Me mató el Gunner de atrás, weón? Que la vio... Mira, mira como dispara para atrás ese Gunner No es un Geo interior Un gringo culiante, pero bueno, igual había otro... Wow... Really weón... Oh, conchetubario, weón... Ahora me va a dar un task... Habia otro game que jugaba con la señora Si, tambien era bueno Se llama Mister Zamonte Y la mina no acuerdo como se llama Ese buen tambien era bueno Pero ese buen no ocupaba el marcheta No ocupaba como la MP40 Lo unico que puedo decir es que todos esos Cuando entramos nosotros en el Battlefield 1 todos los culiados se salian No pero esos buenos Ustedes juegan Conquista Por eso no juegan Conquista Ah pero es que Es que el modo de operaciones Es muy facil Si la voy a tener que estar pendiente para adelante No mas si el Conquista es el dificil Porque hay que estar pendiente de todos lados Si pero no Si esos locos no jugaban mucho Juegan operaciones Pero yo te digo ese tipo era bueno Porque con el nipper De mira punto rojo El loco era una bestia En Battlefield 1 Como me ve el tanque loco Como me ve ese loco de la lewa Y se esta con humo en los hicos Y el choro Es que esa mierda Esa mierda te marca Esa mierda te marca Para que me marque me tiene que pegar balas Te tiene que suprimir primero Te tiene que suprimir Oye Oye la otra vez me dijiste que unos Onix andaban raros Si La otra vez jugué con ellos Juegue como Como con siete contra ellos Pero no había ni uno que destacaba No si No si era uno Si Tiene que haber sido uno Si pero no estaba Juegue Juegue Porque les ganamos con un equipo random Le decimos mierda Pero no estaba Juliado asqueroso Estaba con la STG campeando Arriba, arriba, arriba Ah no, era amigo El humo Ah si, están ahí arriba La casa Pero están en las casas Yo tengo más mala Yo siempre en este juego Siento como que muero de un tipo Nunca tengo esa sensación De que Puedo darme vuelta o responder a los tiros Siempre estoy muerto Ya al momento que me dispararon ¿Cuál es nuestra bandera E, cierto? El lado de atrás F Cuidado, hemos perdido el objetivo Foxtrot Hemos tomado el objetivo Eco Buen trabajo Están moviéndose Está marcado El otro está más atrás Se me arrancó esta hiedra Prensia Metro Está muerto Dolphin Dave El objetivo de esta está perdido Hemos tomado el objetivo Foxtrot Puta, esta güeya es Ah, conchetumare Están en streaming Streaming Ah Está en streaming Pero en YouTube Porque la otra guarda Como es loco Esto va bien Tenemos la batalla medio ganada El objetivo Delta es nuestro ¿Por qué siento que tengo que poner tanta bala para matar? Esa agua todavía está llena Todavía no termina Todavía no termina Todo va en la mitad Ah, recién Otra en fila hace rato La cago Ya me tomé otra cerveza esperando No les puedo mostrar una foto ahí Pero aquí tengo todas las cervezas que me he tomado Este vamos a tener que juntarlo con el temorito No, no tengo privilegio para subir fotos aquí Es que yo iría a Covino Ah, no tenéis privilegio Puta No, no, yo tomo harto Incluso ahora tomo menos Que antes Andar como el otro también Que lo tuvieron que operar Para que tomara menos Ah, no, no tan así No, a ese extremo no Me he chantado, sí No, no A ese extremo Ahí tenéis privilegio A veces juego curado, weón Y el juego lo veo así como 3D Así Como en VR Ahora lo veo así Yo te digo Estaba jugando con los gringos Y estaba con el traductor Y le escribía Oye, es que no vea a los weón O sea, no decía así No veo a la gente, weón Los veo No los veo, weón Los veo como 3D Como que te mareáis Como que te mareáis Más de lo normal Yo me acuerdo cuando jugaba Bad Company curado, weón A mí me daba por Como sea Por jugar con la escopeta, weón Me volvía más precioso ¿Dónde está el puta lado, weón? Si es que no Pero un puto tan Que weón Yo curado Yo rucheo Y no veo nada, weón Me quedo Rambo, weón Pienso que los voy a matar a todos Pero no mata a nadie Con el informe Hemos perdido A los enemigos de atrás ¿Qué tiene? A los rotantes Ya había río ¡Pero culiados! O sea, es que Esta es la weá que me enferma este juego, cachai, weón Siento que me disparan Ya tengo 10 de HP, weón Jodala, weón Una cadencia Y encima El recó Y lo bajaron No sé Le estoy pidiendo A las peores personas Para que jueguen Armas metal Puta la weá Cachapu, culiado Si hay algo Si hay algo En lo que se basa Este clan culiado En ocupar Armas que están perdidas Oye ¿Y en qué mapa están jugando ahora? En el de nieve En tanque hay otro Vení lleno Gente ahí abajo, weón Tranquilo, weón Tranquilo yo, control Puta la weón Pistolas culiado, weón No hacen daño, weón 5 tiros, weón Y nos mata un culiado, weón A ver No, creo que no le he cambiado Tengo que enviarle Los culiados no han balanceado nada De este Weón Overbufean Algo, weón O nerfean algo Muy Esto si va Ahora No importa Necesito más bala Más bala Necesito a Recoil Lo único que necesito enrola En ese mapa de nieve Yo no veo ni una mierda, weón En serio ¿En serio? ¿Cómo, weón? Si no es el único lugar donde se ven los weónes ¿En Narvik? No, no veo nada Incluso tengo Tengo la configuración de De Jika Y no veo ni una mierda, weón No veo nada ¿En serio? No, nada, nada, weón A mí me gusta en estos mapas de nieve Porque el único lugar donde puedo ver a los weónes corriendo No, yo no Yo prefiero jugar a Rotterdam y Devastación todo el día Para contando Y el otro, weón En C, no más En C, porque si te ves de otro lado Está un weón de E Disparando desde el cerro De todos lados Claro, no lo veis, weón Pero te digo He tenido, weónes, un metro con un sniper Y no los veo Y como tienen Ese fusil que te mata de un tiro Pum Caíte al suelo Este es weón Este juego culiao no me convence Que no se ven los weónes El Netcoe es la weá Es la weá que más caliente me tiene todo Netcoe A ver si es que Yo lo juego por jugar Tampoco me diverte mucho Que no tengo Que otra voy a jugar Pero C, ch, ch, culiao Si no alcanzo a levantar el arma Y estoy muerto, weón Eso es lo terrible de este juego culiao Que no alcanzáis a levantar el arma Y estáis en el piso, weón Por este juego culiao El Netcoe no marca bala Ni una weá No, ese es un reclamo en este nido Para un gringo De esa mierda, weón No, si paro un gringo Y te digo, los gringos juegan con 20 de pin, weón Y reclaman eso Lo que era bien chistoso era el radio jugar con 10 de pin y llorar, weón No, yo lloraba harto cuando jugaba en Estados Unidos, weón Yo jugué como dos años en Estados Unidos, weón Los chiquillos de allá me decían, no, pero déjate llorar Pero puta, weón, si te venían de un cargador entero no lo mato, weón Y los chiquillos como tienen 50 de pin y los chiquillos como tienen 50 de pin y ah, está bien, weón Está viola Si, porque son tallados, weón Pero se nota la diferencia, weón Porque tú no la crees, se nota, weón Führer Himmler, se llama, weón Me estoy esperando con una weón Pasaron Ese avión culiao, weón Cacha, pero weón, me está trackeando el culiao Pero cacha, weón El avión culiao me seguía disparando a través de las weá Pujá, que chucha 30 balas te habré pegado 7 veces y no lo maté al weón ahí arriba no lo vi weón ese avión culiao no se que onda weón el gunner que terrible bueno no si es el suelo que está manejando esa wea weón el solo no el gunner no se cambia de asiento el culiao si esa es la wea que está haciendo que esa wea parece que tiene una wea que te marca es que tienes que vivirla porque el loco te hace un traqueo perfecto ahora el objetivo eco es nuestro esta wea ahora si que un ladrillo volador esta en el avión este en el stuga pero me está persiguiendo el bombardero culiado eso el avión culiao ni siquiera weón lo mas probable es que ese loco es campersipo weón por algo se llama ratau yo siempre lo he visto de snipper o disparando de lejos y chao para contando battlefield 5 si porque es lo único que puede jugar nunca lo he visto ruchando ahí a morir sino que siempre cuida su cate pero como me dispara para abajo el culiado está levantado hacia arriba loco el tanque culiado está literalmente 45 grados hacia arriba y el culiado puede disparar para abajo y el culiado puede disparar para abajo pero caa chabos hueon de donde? no se de donde chucha no cuide así de atrasada abajo po hueon caa chabos culeado abajo donde esta mi cuerpo se estan reviendo no me mataron el rata el rata era bueno jugando a battlefield 4 el problema es que a nadie le gusta a battlefield 5 bueno tan distinto al resto es como un intento de emparejar a la gente mala con la gente buena no había un reguleado otra vez no 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 No, yo, yo, ese mapa, güey Ese mapa lo hicieron, yo creo que Si, güey, la misma guay que Amada Porque sea, Amada es un poco más pasable Que esa, güey Pero la otra mierda No, 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 no Llevo 7 cervezas de medio De 8 Estamos bien Está bien, eh Estamos bien 7 cervezas de medio ¿Cuántos son? 4 litros y medio Eh, 7 de medio Son 3 litros y medio A ver Si es que no me fallan los cálculos Sí, 3 litros y medio 3 litros y medio Sí, 3 litros y medio Bueno, no tomamos 3 litros y medio O sea, jugando, jugando Guay, te marea la agua, güey Sí, jugando te marea más la agua Yo me lo compré porque A todos los MT a los rolaos Oye, ya empezó la partida, güey ¿Por qué no puedo entrar, güey? Sí Ya empezó Ya está vacío el cerebro, hércules Sí, general A ver A ver si quita o no Eh Esta güeya me marca Como que estoy en la patrulla Pero ahí sí Uy, la persona se llama Pa' hueón, güey Me va a cagar tu sueño El objetivo de tuya es nuestro Estaba, desde antes me conecté Al Discord de los chiquillos Que me conectaba antes De los dominicanos, puy No tenía ni idea De lo que pasaba en chiquillos, güey No J, como nadie le va a pegar Ese tanque, culiao, puy Y me mató, puy El tanque, cacha, puy Un Valentine ganándole Un Tiger de frente, puy Y nadie le dice Para, si esa es la güeya Que más mega rabia, güey Salta, gordo Salta, gordo Puta Me mató un Valentine Porque el gordo no saltó Me mató igual, puy Tanto se demora Saltar una rejilla, güeya Las animaciones Solo por eso Me mataron por eso Solo las animaciones Sí, como el paisteo, culeado Como que se demora En este tenía MG Como en el ABRAM Sí, yo no me quiero No me quiero comer El pipazo Estoy seguro Que se ocupó No, si en este no te asoma Ahí, ahí adentro del tanque Mira, métete Y la MG se mueve completa ¿Y vamos a todos Dentro del tanque o no? No, hay una MG Que queda afuera, viste Pero esa MG está adentro Ah, no Yo no me voy a quedar más afuera Ni cagando La que está Tú atrás Y esa MG Sí Te voy a reparar Cualquier cosa Si es que no muero Pero es que sé Que los pendejos Tienen suerte Cuando están afuera ¿Por qué no los pudiste matar? ¿Sí o no? Son suavilias de rata De supervivencia Como que Para ahí como que No sé Tienen una cobertura Hueona Que no No le hace Heats De una Oye, pero Esa Recuerda mucho De la izquierda Vaya Pero hay un tanque Hay de nosotros Ahí está Te va a reparar Te va a reparar El meocrítico Te estás disparando ¿No? No, pero ya lo maté Ya, ya Pero yo te estoy reparando Acá Vamos, vamos Ya está el 100 Ah, el otro tanque Que culiaba Está ahí a la mierda Disparando ¿Mataste el balante? Ah, sí Este 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 El cazatanque Se cagaron los tanques Este Como Oh, que 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 Me está disparando Un sniper No, si hay un tanque Que está ahí A la mierda Disparando Dispara para allá Dispara para allá Anda por usted Que Quedan el sniper Nos mataron Ah, ahí está el otro tanque Ya lo vi recién marcado Nada, weón Qué eta Bajo Bajo Por lo que En este estado El recorte Vamos a la chucha Weilib вид Ah, que sucia, weón Acá atrás, a la derecha, a la derecha Este mapa es como que tú te movís y te matan, weón Hubo un campeonato y te mata, te cagas Izquierda, 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 atrás, acá dentro del... Uy, ya me mató, weón Es un nipen Espera, espera Lo que pasa es que la animación fulea me caga, weón ¿Por qué se muera, tal? Ahí, al fondo Ah, me mató, weón Ahí, ahí, ahí Está afuera de la, weón A uno What? ¿Y eso? Está ahí Cagame Valentine Archer ¿Se terminaron? ¿Se terminaron? Uy, este es más popular, oh, tío, weón Estábamos solos Weón, yo nací dos veces y me mataron en la torreta, weón Oh, me mataron en la torreta, weón Es que... La animación de mierda se demora un cuchillo Oh, weón Si quiere Oh, weón Tío, tu mareón El cambio de arma, weón A mí la weón Que me caga este tanque culeado Es el... El... De la torreta, weón Me mató un Valentine de la chucha, weón Me mató un Valentine de la chucha, weón OUuuh Me mató un Valentine de la chucha, weón Debo arreír sin morir No No Lo me ha hecho que ese Es el mismo ¿Fue a un avión? Si Me mató un tanque, weón Sí el bala antes de que esté al frente intentan que los vas a cagar ahí no lo vi no, este mapa culado debe desaparecer este fue el ultimo mapa que jugué con antes que decidiera no comprar mal a mi no me gusta este mapa en ningun modo en ningún modo oi esto esto me pega tanque o no driven? si pero la si nada de daño cuanto de nada de daño nada pero te dispara la mea bala como va a hacerle nada de daño? que igual tiene hasta splash la wea como le va a hacer nada? para donde? me va a matar un tanque aquí me va a matar un tanque ilos v un tanque La bola, guan Ah, le hace 7, esta peor el daño Buena, conchito, vale Me tiran la casa abajo y me quita vida, guan Puta, me bato uno La hace 15 en el crítico, guan Trimax, como que es mala la we Hago menos con el Panzerfurt, guan Que supuestamente es un objeto de explosión Antitanque No, dan a matar, Trimax, si Eh, ya cae Los encima lo están reparando Están reparando, guan Y no hay Roserfurt con otro mago de viejo En la rotación Mejor jugarlo y pasarlo Lo paja, guan Es que esta caja culia está acá Y acá no hay nada, conche tu madre Esa es la wea que hago Que de un lado tenis pa' curarte Y del otro no, weón No hay värld No hay nada No hay que esperar En el hospital Es que no hay nada No hay nada Y esa es la ruta No hay nada el daño a los vebulos pero no encuentro que hace buen daño al crítico yo me sé que me decís que era como la como la bala acá no sé si a lo mejor ahora la brambú oye el tanque va a matarlo hace 5, 10 el daño que hace es variable y deshabilita el tanque y maté el tanque como que es mal se mató antes que lo matara esta terrible bueno y con la especialización le hace más daño ahora no, si lo acabo de sacar esto es level 0 le hace 5 a 10 de daño pegándole a los costados creo que es random el daño que hace pero si le pegas en el potito con los puntos críticos le hace 15 esos caletas 3 más y es un panzer fue por loco hay otro más ahí hay otro más ahí en el humo si se cacha es que estoy con un rifle que me tengo que echar al piso le ha tocaísimo seguro lo está acá le pegaste un no scope si me la jugué no funciona tiene que haber un rifle por ahí a lo mejor puede ser qué tío es este mapa con está jugando el taillero tigre de juguete eso sí porque la wea no he visto juegos que un tanque sea tan blandito nunca he visto que el tanque que era el terror de la segunda guerra fuera tan malo en un juego de segunda guerra me ha hasta tirado en el piso todavía vi yo tampoco movió la cabeza el camuflaje adaptativo que tiene bien hecho hemos tomado el objetivo charlie acabamos de perder el objetivo gol como me gusta gol el mundo bueno no 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 está mirado hemos tomado el objetivo de esta oh se salvó ese bullying Cómo me mato Ah, vale un avión, güey La comiste con el chavo, hasta que por fin le pega el avión reculeado Cómo me mato Cómo no se mueren esos culiados ahí Cómo me dios Cómo me dios Real Cómo me dios 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 es que este con la otra wea esta asqueroso wea tu dan es lo mas sencillo abstracto disconstruir esta caja culia que esta aca cual esta? esa caja que esta quemando ahi no no si yo no wea para las dejo wea no era mañana, no era costar pero de una tengo que trabajar en mañana wea pero viene al sudan que fome alerta, el objetivo echo esta perdido really no lo veo de aca al culiao wea no le hace daño tan lejo le quite 4 me esta huellando el rico chet el rico chet aaaaaaah rua 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 controlare un avion? pero tu? telefonaria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, gaiampa, pero gaiampa, gaiampa Ah, güey, esta torreta culiada que se joda No, no, no Son más duros que los Que los tanques, pues, güey Son como el avión de El avión de aporte ¿Del Battlefield 4? ¿Really, güey, no, que le pegué? Cacha, le estoy pegando a la rama, güey, estoy explotando Mira, güey, estoy explotando Con una hoja, güey, allá adelante ¿Dónde estáis tú? Guau, la hoja blindada, güey Guau ¿Esplotarte acá todos? Pero es aquí el culiara mía, pues, güey Lleguen Me relleno el objetivo, está aquí Tanque ¿Dónde? Cerca mío Venga, yo lo escuché que puede estar a un kilómetro Puede ser que me carga esa güeya el movimiento culiado que tiene la energía, güeyón O sea, la torreta culiada, güeyón Que va más lento que el giro de luz No, es que la güeya, ¿cachai? Que si está ahí apretando el chip, la güeya se empieza a mover para cualquier lado ¿Y qué hace el chip? Detener la torreta Yo creo que Battlefield V va a tener un número más alto Quizás algo 90 Barrilla Me relleno los servidores finales ¡No! Estén listos ¡J겠다! Quiere 서울 Podemos ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué no estamos jugando del filo o no, güey? ¿Y nos podemos cambiar o ya es muy tarde? Sí, sí, sí. El día que vamos. ¿Y no queréis preguntar? Porque sabéis que si preguntáis van a hacer algo. No, güey, es que estoy aquí, ya. ¡Oh, buen mago! ¡Qué tiro al marigón de aveso, güey! ¡Qué tiro al marigón de aveso, güey! ¡Qué tiro al marigón de aveso! creerle, le metí 20 de daño 20 de daño